Llega el evento que hará historia albucana Los grandes de la música norteña Viernes 19 de junio Conjunto Primavera Con todos los éxitos internacionales Conjunto Primavera Con todas las románticas Conjunto Primavera Con todo el poderío norteño Los Rieleros del Norte Voy a llorar por ti, cariño La máquina musical norteña Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte Además, impala norte Primeros 300 boletos, solo 35 dólares Después preventa regular en lugares de costumbre Este viernes 19 de junio Diviértete más y paga menos En el bailazo de Conjunto Primavera Y Rieleros del Norte en Burganas Tratší Godot Tratší Godot Tratší Godot Digitivo Discoged Tratší Godot